El único que puede pichar con el picha, no hay otro que pueda tener esa dicha, de quilla, no puede brillar como el brilla, porque Lidia no te poncha, tengo un juego de vizquilla. El único que puede pichar con el picha, no hay otro que pueda tener esa dicha, de quilla, no puede brillar como el brilla, porque Lidia no te poncha, tengo un juego de vizquilla. Lidia no, un orgullo dominicano, donde quiera que hay un juego, siempre pa' representarnos cuando el full lo tira, al guante le queda la roncha, no importa si es demasiado, con una pulpa lo poncha. Un pavimento, que nadie le pasa de centro, seguro de lo que hacen, cada tiro y lanzamiento, tirando duro, en velocidad no hay que no alcance, bateadores cogen alas, pero no le deja alcance, que es el swing, famoso como la bebida bling, y rompiendo numeritos en la revista distinto. Un diario, tiene suplemento necesario, te picha nueve hígnes y carreras, de sicario, uno hitter, con el batea que te lo derrite, el na' me espera la seña y que bate no le permite, da la nota, funcionado con el guante y la pelota, Francisco Lidiano, la pala de Minnesota. El único, que puede pichar como el picha, no el otro, que pueda tener esa dicha, de quilla, no pueden brillar como el brilla, porque Lidia no te ponchete en un juego de vistillas. El único, que puede pichar como el picha, no el otro, que pueda tener esa dicha, de quilla, no pueden brillar como el brilla, porque Lidia no te ponchete en un juego de vistillas. Y algo más que aportar, no lo pueden superar Primero calcula el juego y después comienza tu atento a su brazo Pisa bien antes de tomar paso Porque si un devuelve te agarra entonces te llevo un pedazo Cuando tira, juro de verdad nunca se mira El guante y la mascota Liria no tienen la mira De un strike, ampalla de el chobola no hay No se rinde ni a que pierda, el sabe ya no que hay En el estadio, si antes no hicimos por la radio Liria no coge la bola como ropa de un armario Y que observar, la forma de saber catalogar Desarrollarse como él, solamente un profesional El único que puede pichar como el picha No hay otro que pueda tener esa dicha Dequilla, no pueden brillar como el guilla Porque mi que no te aporte, tengo un juego de vistillas El único que puede pichar como el picha No hay otro que pueda tener esa dicha Dequilla, no pueden brillar como el guilla Porque mi que no te aporte, tengo un juego de vistillas Ves que lo que, todo lo que yo hago es demostrar Ariel, los Raisi, el rey de FIFA, Edison Yandel, Ángel Uy, Abel, Baguel, Claudio, el huracán